Este jueves se realizó la sexta sesión de la Mesa Nacional de Salario Mínimo. Los sindicatos como bloque presentaron su propuesta de reajuste al sueldo 2024. El principal resultado es que presentamos una propuesta consensuada. Casi estamos hablando más de 15 centrales sindicales. Y la propuesta en concreto es que para las MIPIME, propuesta es el 10% de incremento. Tenemos todos los sectores, 14 y sector agropecuario el 16. Ahí tenemos 10, 14 y 16 para el sector agropecuario. Estamos seguros que ese 16% no les afectaría en nada a los empresarios en el campo, no les va a afectar. Y tampoco a los otros sectores, pues el 10 y el 14. Por lo tanto vamos a ver, dicen que van a ir a estudiar, ojalá estudien bien, que en la próxima ya salgamos. En la reunión dialogan los representantes de la empresa privada, el gobierno y los trabajadores. Mariano Veleraus, Multinoticias.